Mi primer recuerdo de emprendimiento que ahora se me viene a la mente es cuando desde muy pequeño me armé una choza con plástico en el patio de mi casa y empecé a sembrar semillas de tomate de árbol Mi objetivo era venderlas en ese momento pero la verdad se las comieron las hormigas una y luego nunca encontré mercado Cuando era niño utilicé un patio que teníamos en mi casa para formar un huerto entonces propiamente yo iba a traer de una montaña que había cerca de mi casa tierra para sembrar mis hortaliz aunque yo no sabía nada y con lo cual pude cultivar mis primeros productos aunque propiamente no los vendí pero le daba a mi mamá y como que me daba una satisfacción poder aportar de esa forma Me acuerdo que a mí me regalaban los carritos así de control remoto pero me aburrí un poco y los trataba mejor de desaparecer entonces una idea digo ¿por qué mejor vendo esto y me compro otra cosa? Mi primer recuerdo de emprendimiento fue en el colegio Yo entré a ser parte de un curso que daban de pequeñas industrias en ese momento nos enseñaron a hacer varios subproductos en este caso mermeladas lácteos, etc. y pues comencé con la comercialización de los mismos pero a nivel familiar Un emprendedor realmente es el que corre, corre, corre pero en las instituciones públicas ellos lo que hacen es caminar Los jóvenes tenemos ideas locas pero en cierto sentido la locura es una de las partes que promueve cambios en este tiempo estamos siendo bombardeados por muchas cosas antinaturales tenemos que comer vitaminas tenemos que comer minerales de forma en pastillitas ¿en vez de qué? en vez de comer en forma natural ¿cómo? en forma de la miel de abeja en forma de un producto orgánicamente entonces de ahí las abejas juegan un papel importantísimo en cualquier finca agroecológica El proyecto es un proyecto apícola dominado Apigonza que significa apicultura gonzanameña este proyecto nació en mi cantón en Gonzanamá como una necesidad de ser una persona independiente tener unos créditos económicos propios y no invertir mucho en este proyecto y que sea algo rentable La apicultura ayuda mucho a lo que es las producciones de muchas frutas entonces las abejas en ese sentido juegan un papel bastante amplio y nuestra empresa se encarga de producir miel el manejo de colmenas asimismo del asesoramiento a personas que están interesadas en poder manejar abejas para sus fincas y las personas que a lo mejor tengan cultivos pero les interesa que se les introduzca abejas también se hace ese tipo de convenios en la cual se beneficia tanto el agricultor como nuestra empresa Mi emprendimiento basa en un proyecto social especialmente en un periódico rural un periódico digital y a la vez impreso que contribuye a informar a toda la zona sur oriental de donde yo pertenezco Vilcamamba eso contribuye por ejemplo a que se pueda difundir lo que es el acontecer de todos los habitantes y también los potenciales turísticos naturales y en sí en definitiva todo lo que entiende el encanto de la parte de donde yo provengo pues y creo que la comunicación en cierta parte es un poder y el comunicar está el desarrollo también Mi emprendimiento es a base o elaboración de una bebida de soya que se lo llama yogur de soya este proyecto o esta investigación nace de la necesidad de la gente por obtener productos más saludables alimentos bajos en colesterol y también estamos hablando de personas lactointolerantes en un promedio o un porcentaje del 40 al 60% en la ciudad de Loja Poseer un medio de comunicación especialmente un diario digital y un periódico necesita de recursos en lo digital necesitamos de un buen internet con una buena máquina y así sucesivamente con una buena cámara para poder anexar imágenes y toda la información de ello lamentablemente nosotros carecemos de recursos necesarios para extendernos como empresa entonces tenemos que irlo de poco en poco al principio perdiendo haciéndolo conocer principalmente en la ciudad pero nuestras metas nuestros mercados principales son en otras ciudades yo tenía desarrollada mi idea desde el colegio y me encuentro con el YEN con Juventud Empleo y Inmigración cuando me dan a conocer que se va a realizar una capacitación en Vilcabamba para jóvenes emprendedores ¿en qué momento Ronald te encuentras con el programa Juventud Empleo y Inmigración? yo caminaba por la ciudad de Loja buscando tipos de financiamiento en bancos etcétera y pues vi un anuncio de agencia de desarrollo empresarial y ayuda al emprendedor que funcione en el Consejo Provincial cuando nos dijeron miren nosotros les podemos apoyar una con promoción de su proyecto de su microempresa y dos si ustedes presentan un plan de negocio nosotros les podríamos aportar con dinero los beneficios que recibí fueron que me otorgaron un espacio en el Consejo Provincial me refiero a las instalaciones o una oficina para ello poder llevar mi contabilidad y mi parte administrativa de la empresa en lo que es difusión se nos ofrecieron unas cámaras que van a ir a nuestros apiarios nos iban a publicitar a nivel de todo el país pero en realidad nunca nunca recibimos ese tipo de apoyo muchos ofrecimientos primero de hacer un plan de negocios lo hicimos al plan de negocios hicimos todo que había una corrección para que ese plan sea exhibido con todos los jóvenes a nivel del Ecuador según lo que nos manifestaron y que iba a haber un premio para el que gane entonces nosotros ilusionados de ello hicimos muy bien ese plan contribuimos con ello presentamos entonces nos revisaron pero de ahí se desapareció el programa no hubo más el objetivo que nosotros nos planteamos que fue adquirir esos fondos que nos comentaban aproximadamente cerca de 10 mil dólares por cada presentación de proyecto o plan de negocios nunca se lo dio las personas que estuvieron involucradas luego pues en el camino como el consejo provincial y ciertos municipios pues pienso que ellos no no se alinearon con los objetivos del programa juventud, empleo e inmigración bueno yo entre los principales aspectos que negativos que encontré en el programa juventud, empleo e inmigración es que ellos yo creo que influyeron demasiadas instituciones de las cuales no estaban centradas con la visión del proyecto juventud, empleo e inmigración entonces yo creo que se llegaron a desenfocar de lo que ellos tenían previsto otra de las situaciones negativas fue pues que nos llenaron la cabeza de ideas de por ejemplo beneficios como créditos con la presentación de proyectos o planes de negocio que realmente eso incomoda al final te incomoda porque son son propuestas que te dan que se van a ejecutar pero al final no se ejecutan tuvo mucha influencia política no a nivel de la cabeza del proyecto juventud, empleo e inmigración sino más bien el sector donde estaban ubicadas los cabecillas de diferentes cantones de allí yo creo que se manejó políticamente esto donde se dio preferencia a personas afines a ciertos movimientos políticos y no a personas que se creen independientes o que somos independientes políticamente yo creo que además es como de utilizar los emprendedores como una imagen para tener ellos como justificar los fondos que tuvieron para este programa porque en sí yo creo que fue una cantidad considerable pero yo no sé qué cantidad fue para la programación para la planificación para las instituciones y qué dinero o fondos fueron para los emprendedores entonces creo que esa es la pregunta correcta acción mi proyecto es exitoso porque primeramente el esfuerzo que yo he puesto yo creo que un negocio es el creador es el motor para que funcione ese negocio y otra también la aceptación de la gente de acuerdo al programa creo que me contribuyó se puede decir en un 25% porque me dio la orientación de cómo manejarlo solo a manejar el negocio pero de ahí en sí en contribuirme a crear el negocio y todo ello no solo en esa parte solo en capacitación de cómo llevarlo el éxito los honores de mi empresa yo le doy a mi persona y a mis colaboradores no necesariamente ha sido una parte que empuje a mi emprendimiento o que vaya de la mano con mi emprendimiento mi emprendimiento si no hubiera existido de juventud empleo inmigración igual yo lo hubiera seguido adelante incluso en este momento lo estoy siguiendo adelante bueno la participación de Jen como lo había comentado fue una parte importante pero fue una parte muy pequeña yo creo que las ganas de emprender es lo que a un joven le incita a soñar y saber cómo desarrollar nuestros sueños yo creo que es la base principal del éxito entonces Luis y mi persona teníamos un sueño ser independientes y crecer en algo que nos gusta yo le sugeriría en caso de que continúe el programa juventud empleo inmigración que primero se fundamente lo que es la capacitación que no solo se dé aspectos generales sino que se profundice más porque ese conocimiento contribuirá también en cómo manejar una empresa y segundo que no juegue con las realidades o con las ideas y los ideales que tienen los jóvenes porque en cierta forma somos soñadores y creo que esos sueños queremos hacerlos cumplir con algo real ya creo que a lo mejor este tipo de evaluación no tuvo es como un examen final y ahora se habla que tiene que haber un proceso una evaluación continua no venir al final ya cuando las cosas pueden haber salido mal o salido buenas yo creo que las cosas se corrigen durante el camino y no ya al final cuando pueden estar bien o bien todo mal o bien puede estar todo bien creo que este video permite ver las falencias porque este programa se va a evaluar por medio de los resultados que el programa ha tenido con los emprendedores porque el resultado de los emprendedores debería ser el éxito del programa juventud, empleo e inmigración tu primer emprendimiento fue también tu primer fracaso no mira más bien yo lo tomé como una lección de vida ya que tú sabes que siempre cuando uno emprende no siempre va hacia el éxito y de un fracaso que uno tiene enmienda eso a futuro y yo creo que las cosas empiezan a marchar mucho mejor y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.